El que nos queda, que hay se va, hay se va a bajar Ahí le va a su zombie, compa camarón ¡Aira! ¡Ahora, mi hijo! Saludamos con mucho gusto a los caparanes de Rancho, los vecinos Aquí se lo brinda el hombre a todo el público, señoras y señores Ahora compa Changuito, Rancho Imperial, aquí está su sobrino, vamos a ver lo que va a acontecer, es el Toro de Once, y es la recuna que toca el zonecito sabroso, y hay que pistear. Seguio auntió noto, aquí está Lone, que al llame la tierra en el pecho de la hombra de la hombra, y la chiva Dancingado de Jalisco, y Dios Santo, y Dios Santo, al que se compra Santío Loco, volando por el aire, aquí señoras y señores, el de Jalisco lo probó, maldito la cosa, se perdió, se perdió, por un momento. No es un jugador de verde, se trompezó, ahora sí se acuerda. Y señora, se trompicó todo, señoras y señoras. En la salida a meses, en el delante de los montañeros y señores. Y se quita, si es el califrón, no pasa nada. Amigos y amigas, el califrón quedó. ¡Suscríbete al canal!